¡Hey! Bienvenido a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos de vuelta con otro unboxing y en el día de hoy os traigo el unboxing de nada más y nada menos que del teclado gamer, ¿vale? G-Skins Ripjaws KM780 No te lo pierdas porque es increíble este teclado Bueno y aquí vamos con lo que viene siendo el unboxing del teclado, ¿vale? Para vosotros habrán sido tan solo unos segundillos, pero aquí han pasado dos días desde el anterior unboxing, el del ratón, ¿vale? Porque tengo que hacer un intercambio del teclado porque este me gusta más, ¿vale? Pongo una serie de detalles que os comentaré, ¿vale? Entonces, este teclado es concretamente G-Skins Ripjaws KM780, ¿vale? Y es de los que he visto, pues puede ser posiblemente el mejor en su rango de precios, yo creo, con bastante diferencia, ¿vale? Tiene toda la gama de colores, además tiene usa estándar las teclas Cherry MX, ¿vale? Y concretamente te dejaban elegir cualquier tipo de tecnología y yo he elegido la red, ¿vale? La red porque es, según he visto, la mejor para tanto escribir como jugar Y luego que además no tiene click de feedback, ¿vale? No suena click cada vez que pulsas Y es muy importante que el teclado mecánico que no haga mucho ruido en los vídeos, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirlo y a ver qué nos encontramos dentro Está muy, 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 muy bien Tengo unas ganas, nunca he tocado un teclado mecánico, ¿vale? Que yo sepa, ¿vale? A ver, sí, en tu anterior unboxing Que tendréis una tarjetita ahora mismo arriba a la derecha, por ahí, ¿vale? Dije que mi teclado antiguo era mecánico Pues no, resulta que ese, en las reviews decían que era mecánico Pero no era mecánico, no sé por qué en las reviews miente la gente Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver aquí Será el primer teclado gamer de verdad que tenga A ver, abrimos por aquí esto Y sacamos el contenido de la caja Es pesado, ¿eh? Pesa bastante, la verdad Es para ser un teclado pesa muchísimo ¡Ah! Puta vida, sal Aquí sale, aquí sale la caja A ver, aquí la tenemos ¡Madre mía! Chicos, pues este ha sido el unboxing del teclado Espero que os haya encantado Nos vemos en el próximo vídeo Bueno, y ahora vamos con el unboxing del unboxing Ahora, en serio, a ver ¿Cómo contraabro yo esto? Hacer por aquí Hay que sacar esto de aquí Joder Se resiste, si es que esto no quiere ser abierto Ah, joder, lo que se abre es por aquí, soy tonto Vale, nadie ha visto nada No estoy acostumbrado a abrir, abrir teclados Se abre por aquí, perfecto Bueno, a ver, pues este es el teclado, ¿vale? Así a simple vista, ¿vale? Está bastante, bastante bien Pesa bastante La verdad, me sorprende que pese tanto Va a ser un teclado Y bueno, ahora os voy comentando cosas que tiene, ¿vale? Lo más importante, pues así a simple vista es Pues que es bonito Y tiene aquí un reposamanos, ¿vale? Que ahora vamos a ver Dejando por aquí lo que es el teclado, ¿vale? Vamos a terminar de abrir lo que es la caja, ¿vale? De unboxingar todo Aquí tenemos una estucha que tiene unas teclas Para la ASD, ¿vale? Todas las teclas de gaming, ¿vale? Marcarlas en rojo, ahora les enseñaré Por aquí Y por aquí tenemos, ¿vale? Las instrucciones, ¿vale? La guía Que sea para descargar el software y todo Y el reposamanos Vamos a quitarle el plastiquito a esto Vamos a sacarle el plastiqueto A ver Por aquí Venga Con cuidado Bien, pues aquí tenemos el teclado 100% gamer Si es que, madre mía O espera O suele, espera Madre mía Lo que hace estéticamente el reposamanos, ¿eh? Lo convierte en un teclado Que parece normal A uno 100% gamer, desde luego Básicamente este es el teclado A ver Voy a teclar por primera vez en mi vida en él Ahora, pues tiene muy poco recorrido Pensaba que hundiría mi dedo hasta En plan el fondo del teclado Pero no baja casi nada Bueno, ya veis que no suena mucho Y esto ya es ¡Uh! Vale, más o menos tecleando Noto que no suena mucho, ¿vale? Y eso es un consuelo, ¿vale? Porque me da miedo que sonase demasiado De hecho Voy a comparar con mi antiguo teclado de membrana Este es el mecánico Este es el de membrana Suena más Suena bastante más Pero no suena mucho Y espero que Cuando esté jugando Apenas se oiga en el gameplay Bueno, yo creo que se va a oír mucho No sé cómo voy a gestionar esto Se oye mucho Se oye mucho Maldita Cherry Red Esto trae un estuchito, ¿vale? Que para que no se pierda De hecho se puede poner por aquí, ¿vale? Se agarra aquí Se queda ahí Vale, y queda bastante bien estúchicamente En el estuchito Nos dan Unas teclitas Que podemos sustituir Y que yo Seguramente lo haga No estoy seguro Porque son muy feas Porque son rojas Yo es que no soy amante del rojo Es como Color Iron Man Vale, entonces Esta piececita Con esta piececita Podemos sacar Por ejemplo Esta teclecita de aquí La W La pillamos y ¡Ah! Y la matamos Vale, ahí está Tecnología Cherry Red ¡Ja! Y entonces yo puedo coger aquí La W La W De la W Y si consigo sacarla Y creo que para sacarla Tengo que usar esto también Esta herramienta super pro Vale, pues A ver Madre mía Aquí lo tenemos Se supone que la puedo poner aquí Sin problemas Y ya está Y tenemos aquí Pues la W en rojo Y así puedes poder Pues todas estas teclas O sea, las básicas Las que se suelen usar en gaming ¿Vale? Mira, ahí yo creo que se puede apreciar Más o menos lo que decía La curvatura Vale, entonces la W tiene una curva hacia arriba La A hacia la izquierda Y la D hacia la derecha ¿Vale? Para evitar que se resbalen las manos ¿Vale? Y esto pues lo puedes poner Tanto pues con la La Q La E La R La C La F ¿Vale? Las teclas están por aquí Y que suelen ser usadas Cuando estás Gameando Jugando Algo que me encanta Este teclado Y bueno, realmente nunca lo he tenido Así que aún no sé Si es realmente una diferencia Pero que la gente en la review Les da mucho valor ¿Vale? Es que este teclado ¿Vale? ¿Por qué tiene tantas cosas? Pues porque tiene aquí Un hub ¿Vale? De audio y de micrófono ¿Vale? Entonces yo al tener por aquí A ver dónde está Está concretamente aquí abajo ¿Vale? Aquí Justo este lateral Al tener aquí pues Estas entradas Yo puedo enchufar aquí un pendrive O el ratón o algo Y así no tener que poderlo Por detrás del PC Que es muy molesto Y sobre todo los cascos ¿Vale? Principalmente los cascos Yo creo que va a ser muy cómodo Y el micro ya Como lo tengo detrás fijo Pues ya no me importa ¿No? Porque lo tengo detrás del PC Pues ya El micro me importa menos Pero Pero lo que son los cascos Y por ejemplo Poder enchufar de vez en cuando Un USB aquí O el ratón Me va a venir de perlas Es mucho más cómodo Vale pues tiene Seis teclas de macros ¿Vale? Que si os soy completamente sincero Aún no sé ni qué son Ni para qué sirven ¿Vale? Pero imagínense Son para tener teclas Que normalmente En un ordenador no tienes Y que son extras ¿No? Entonces yo por ejemplo Pues si shifteo con este Corro con este Pues a lo mejor Puedo poner aquí el meñique Un momento Y cambiar al agua Imaginaos ¿Vale? Pues son como Creo que es eso ¿Vale? Creo que son como teclas alternativas O si no Combinación de teclas Por ejemplo Le doy a esta Y lo que hace es Pues por ejemplo Hacer AD, AD, AD ¿Vale? En plan muy rápido Por ejemplo Y hace un strip autónico Por ejemplo Cuando le doy a ese botón Teclas de macros Vamos Ya investigaré Luego tenemos estas Que son para cambiar El perfil de uso ¿Vale? Es decir pues Las funciones Que tienes asignado A cada tecla ¿Vale? Si tienes teclas programadas Y luego pues Aquí tenemos el control multimedia ¿Vale? Y algo muy importante Que la gente agradece muchísimo ¿Vale? Según he visto Es esta ruedecita ¿Vale? Que sirve para bajar Y subir el volumen Resulta que es súper súper cómoda Y que viene muy bien Luego además el teclado Por supuesto Como es de los buenos De alta gama gaming ¿Vale? Pues tiene anti-ghosting 100% Es decir que Yo con mi antiguo teclado Que es por lo que tengo que cambiarlo Que es lo que más me molestaba De todo ¿Vale? Por encima de cualquier cosa Que a veces pues No funcione todo lo bien Que podría funcionar Que funciona genial normalmente Lo principal era Que yo pues por ejemplo Cuando estaba corriendo y saltando No me funcionan algunas teclas ¿Vale? Vamos a ponernos ahora mismo En el ordenador ¿Vale? Y vamos a ver Que tal funciona el cacharro ¿Vale? Porque creo que está genial Y que es muy personalizable En colores Y creo que es precioso Así que vamos con ello Bueno y aquí tendríamos Lo que es la interfaz ¿Vale? Con el software ¿Vale? Y como se puede personalizar Tiene un montón de cosas aquí O sea aquí pues tiene Las teclas personalizables ¿Vale? Evidentemente yo Pues esto ya me meteré A investigar Como es mejor configurarlo ¿Vale? Y me haré pues Los perfiles de juego básicos Para configurar lo que son Las teclas de macro Y todo eso ¿Vale? Y bueno Luego sobre lo que es la iluminación Pues ya veis que hay Un montón de efectos ¿Vale? Hay algunos muy chulos Indulación A ver que es esto Aceptar ¿Vale? A ver que hace esto Vale este es típico Típico de por ejemplo Pulsa una tecla Y a partir de ella ¿Vale? Pues todas se cambian de color ¿Vale? Como veis pues tiene Muchos métodos de iluminación Muy chulos Y la verdad es que Pues nada esto es ajustarse Y buscar uno que te guste ¿No? Entonces supongo que haré Algo tal que así Como dejarlo así en azul ¿Vale? Y pondré unas ondas Pues que salgan en blanco Yo creo Sin mucho más detalle Para que sea pues más bonito Algo sencillo Y que sea bastante discreto Y para que sea bonito O sea que voy a traer todo el rato Los dos en la mano Y no quiero que mi teclado Sea rojo o amarillo Entonces ya veré Como lo hago Bueno pues Tras haberlo utilizado Durante una o dos semanas ¿Vale? Puedo dar una serie De conclusiones Y bueno no puedo comprarlo Con ningún otro teclado Porque ya os digo Que nunca había tenido Un teclado gamer O uno así de esta gama Tan alta y buena ¿Vale? Tengo que decir Que es bastante agradable Poder personalizarlo En colores ¿Vale? Que no hace demasiado ruido Aunque eso creo que es Dependiendo solo de la tecnología ¿Vale? En este caso ya sabéis Que tenemos las Cherry MX Red ¿Vale? Que ya os dije No hacía mucho ruido Y por suerte parece ser que Cuando escribes Revienta oídos Si estás escribiendo Clac, clac, clac Se oye demasiado Pero cuando estás jugando Como lo que haces Es mantener teclas pulsadas Y de vez en cuando Levantar una mano O pulsar una cosa Parece ser que no molesta Y apenas se oye el gameplay Así que muy contento Sobre la sensibilidad Y todo esto No he notado algo increíble ¿Vale? Todo el mundo que pasa De membrana a mecánico Siempre dice Wow, no tiene nada que ver Increíble las sensaciones Tal He utilizado buenos teclados De membrana Y te voy a decir que No hay mucha diferencia En cuanto a tacto ¿Vale? Si que es verdad Que no te ocurre Pues lo típico Que te pasa en membrana A veces de que te crezcas Pulsado una tecla Y no te la has pulsado Y te la saltas y tal ¿Vale? Tiene una sensación de feedback Pues un poquito mejor Pero no hay una gran diferencia Que digas Wow, madre mía No tiene nada que ver Y lo que sí se agradece Desde luego es El anti-ghosting Y ciertas funciones ¿Vale? Del teclado Que hacen que sea mejor Frente a otros ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el unboxing ¿Vale? Dar like si os ha gustado Comentar vuestras opiniones Y nos vemos en el próximo vídeo Eso es todo por hoy Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!